Según el Índice Global de Transparencia Internacional, los altos niveles de corrupción en el mundo han debilitado la pronta respuesta de algunos países para enfrentar la pandemia del coronavirus. En el caso de Nicaragua se ubica como uno de los peores evaluados en asuntos de transparencia. Estar en una posición número 159 de 180 quiere decir básicamente que solo hay 21 países más corruptos que nosotros en todo el mundo. Y lamentablemente en el continente americano solo hay dos, que serían Haití y Venezuela. De hecho, estaba viendo ahorita, Nicaragua tiene una calificación o un puntaje de 22 puntos sobre 100 puntos evaluados. O sea, si estuviéramos en el colegio, si estuviéramos en la escuela, es una nota de 22 la que sacamos. Y más bajo que nosotros en el continente solo está Venezuela que tiene 15 y Haití que tiene 18 y que incluso están dentro de los peores evaluados en el mundo. O sea, Nicaragua no anda muy largo de eso. Por otro lado, esta mala imagen de nuestra nación, además de frenar el desarrollo del país, afecta futuras inversiones y el turismo. A nivel internacional tenemos también que entender que cuando existe una amplísima percepción tan baja como la nuestra, eso ahuyenta la inversión internacional, eso ahuyenta la inversión extranjera, eso incluso ahuyenta el turismo. Yo recuerdo hace algunos años, y de hecho todavía sigue, hay muchas ciudades en el norte de México o en Colombia, para ver en el sur, países donde había mucha corrupción, mucha violencia, el turismo se miraba fuertemente afectado. Entonces, si Nicaragua es percibida desde fuera como un país donde la corrupción es endémica y donde hay violencia, entonces el turista no viene, el inversor extranjero no trae su dinero. Incluso el inversor local, o se va a invertir a otro país, se lleva su dinero a otro lugar, o simplemente lo tiene aquí guardado en el banco y no lo ocupa para generar empleo. Entonces, el índice de percepción de corrupción tiene una gran incidencia, no solo política, sino también económica. Marcos Medina, Noticias 12.